MÉXICO, F barra el universal. Guión en presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se vio involucrado hoy en una polémica por besar recientemente en la mejilla a una reportera que le hacía preguntas durante una gira por el estado de Baja California. Lorena García, reportera del diario mexicano, de Tijuana, se acercó a López Obrador y le preguntó si le interesaba que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, obtenga el triunfo en la elección de gobernador de Baja California del año próximo. López Obrador se detuvo, sonrió y para sorpresa de todos, sin responder a la pregunta, procedió a besar a la reportera en la mejilla para seguir su camino a su vehículo, que abordó para retirarse del lugar. El beso a la reportera es el segundo incidente que tiene el presidente electo con reporteras que siguen sus actividades después de que hace unos días les dijo corazoncitos a varias de ellas. Hace unos días, Almohadilla AMLO se vio enredado en una polémica por llamar a unas reporteras corazoncitos punto 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 ahora en Almohadilla Tijuana, una reportera le hizo una pregunta, y le dio un beso estoy conversando con Lorena García, reportera del periódico mexicano en Almohadilla Azucenax Fórmula 104.1fmpic.twitter.com Azucena Oresti Arroba Azucenau Septiembre 24 2018 El 2018 beso no fue pedido ni esperado, periodista La periodista Lorena García expuso que el beso que Andrés Manuel López Obrador le dio en la mejilla cuando ella le preguntó sobre la coyuntura política en Baja California Sur no fue algo pedido, solicitado, ni esperado y confirmó que tampoco es algo que se deba repetir con ella u otras compañeras. En entrevista radiofónica con Luis Cárdenas, la reportera del periódico local El Mexicano narró los hechos del jueves 20 de septiembre, cuando el mandatario electo se encontraban en Tijuana. Refirió que el evento pertenecía a la agenda que le correspondía cubrir durante el día. Al percatarse que el presidente electo contestó preguntas, principalmente a medios nacionales, decidió, junto con otros reporteros, seguir a López Obrador y cuestionarle sobre la elección en el estado. Ante el cuestionamiento, García narró que el presidente sonrió, yo también porque vi un compañero que le estaba grabando, aseguró. La reportera señaló que al percatarse de que el presidente no iba a contestar, no preguntó más. En eso él da como dos pasos hacia el frente, dije y ya no me contestó, se siguió de largo, y en cuestión de segundos revira, y me da un beso en la mejilla, expuso la comunicadora. La periodista expresó que el acto la dejó paralizada pues, en 19 años que tiene de carrera, nunca me había pasado algo similar. Describió el momento como algo sorpresivo e inesperado, y dijo que nunca hubo un movimiento corporal que diera entender que se iba a despedir de beso de López Obrador, cuestionada sobre el trato que ha tenido el presidente electo con la prensa, como llamar a un grupo de reporteras corazoncitos, García considera que es inapropiado porque estamos trabajando, no es como que tenemos la intención alguna de recibir, ni de buscar un saludo de ese tipo. ¡Gracias!